Esto se pone caliente, esto se pone caliente, se pone caliente. Mientras envejecemos, la función hormonal de nuestro cuerpo va disminuyendo paulatinamente. Rejuve Chip es una manera mínimamente invasivo e indoloro para repetir ese proceso y restaurar la energía, satisfacción sexual y bienestar. Rejuve Chip usa hormonas bioidénticas para producir una variedad de beneficios para la salud que pueden disfrutar ambos hombres y mujeres. El programa de anti-envejecimiento Rejuve Chip también ofrece vitaminas endovenosas y varios procedimientos estéticos. Recupera y mantén tu salud con Rejuve Chip hoy. Esto se pone caliente, esto se pone caliente, se pone caliente. Bueno, hay que repotenciarse, hermana. Ay, sí, porque la potencia es importante en la vida para que las cosas salgan bien. Pero yo te lo tengo. Sí, en serio. Te lo tengo. Repotenciado. Te traje a uno que te va a gustar. Ay, cuéntame, muéstrame. Bueno, vamos a ver de inmediato este video que nos va a presentar a nuestro siguiente invitado. A ver si me gusta. Señoras y señores, estoy súper contento, estoy más feliz de lo normal y ustedes son parte de ello. Quería informarte que tu canción, mi canción, Zúmbate, está de número uno en el chart general de Monitor Latino. Esto es gracias a ustedes que llaman a cada rato para la radio, piden mis canciones y también las bailan. Y también quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo, gracias por confiar en mí, gracias por confiar en la música que hago. También quiero agradecer a todas las radios de Venezuela por apoyar al talento nacional, por apoyar a lo nuestro y bueno, también por apoyar mi música, mi salsa. También quiero agradecerle a mi Diosito lindo por darme salud y vida para poder seguir creando estas canciones que las ponen a bailar. Gracias. ¡Zúmbate! ¡Bravo! ¡Zúmbate! ¡Qué alegría tenerte acá! ¡Te estás buscando tú ahí! ¡Te estás buscando! ¡Qué gusto tenerte! Esta invitación tiene bastante tiempo, bueno, pero el tiempo de Dios es perfecto. Porque está tan buena noticia, número uno con Zúmbate. Aparte, ese es tu grito de guerra. Es así, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. El tiempo de Dios es perfecto, como tú estás diciendo. Bueno, estoy pasando fronteras, saliendo de Venezuela con mi música. Hay muchas personas también que se sintieron identificadas con mi música desde el inicio de esta carrera musical como solista. Pero bueno, hablándote un poquito más de lo que estoy haciendo, de todas mis cosas. Bueno, aquí saqué un tema promocional en primer lugar con Sixto Rain, llamado Mueblado. Y bueno, creo que eso fue una dupla, fue una esencia musical que encontré, una identidad musical que hoy en día la gente cuando escucha mis canciones dice, ese es Lion Lázaro. Y bueno, para toda esa gente no vayan a creer que ese video fue hace cuatro meses o tres meses, ¿no? Eso fue hace como cuatro días, le pensé que me corté el cabello. ¡Qué chévere! Además, Zúmbate está maravilloso, no solamente por el éxito que ha tenido, inclusive también se ha posicionado dentro del grupo de la gente que hace Zúmba, justamente. Y me da mucha alegría. O sea, justamente todo esto que has logrado en tu carrera en Lion no ha sido fácil, porque además yo que te conozco desde que entraste a Calle Ciega, te has debatido en diferentes terrenos, inclusive con tu hermano, o sea, tuviste una agrupación, y ahora como solista estás como tomando el toro por los cachos, como dicen por allí. ¿Cómo te has sentido justamente? En toda esta evolución. Y en esta madurez profesional. Oye, contentísimo porque estoy haciendo lo que me gusta, creo que cuando uno está de solista es un poco más difícil, pero bueno, nada es imposible, hay que perseverar, hay que tener seguridad en lo que estás haciendo. Cuando estaba en Calle Ciega, bueno, estaba con cinco compañeros, de los cuatro compañeros que yo estaba aprendí muchísimo, también aprendí muchísimo de los managers, luego con mi hermano aprendí también de él, y yo dije, oye, yo necesito hoy en día aplicar todos esos conocimientos que aprendí en el pasado, en el presente, y creo que ha sido muy evolutivo mi música y como artista también. Y constante, nunca lo has dejado. Y como artista, nunca, nunca, porque yo no puedo permitir que alguien me diga que yo no lo voy a lograr. Todo el mundo podemos lograr nuestros sueños. ¿Existe el fracaso? Sí, existe el fracaso, pero eso es parte de la vida, eso es parte de la enseñanza del día a día. Entonces creo que tenemos que nosotros tener mente de superar, de ir hacia adelante, de que la gente escuche mi trabajo, de que la gente escuche también su trabajo, porque todo el mundo pasa por problemas. Pero pienso que hoy en día estoy un poco más maduro musicalmente. Creo que la esencia de ir aprendiendo, soy todavía alumno, siempre seré alumno porque día a día estoy aprendiendo. De hecho, leí un libro de Sergio George, que es el productor de Marc Anthony, y ese libro me hizo aprender mucho más. Me dio claridad. Creo que me dio mucha más claridad. Veo la música también de otro estilo, de otra manera. Y nada, lo importante en el mundo musical, y a todos los jóvenes que están saliendo hoy en día, es tener la identidad musical. ¿Y cómo lo lograste? ¿Cómo la buscaste? Porque a veces es difícil eso. En mi vida, yo esperé, te lo juro, como 10 años más o menos para tener una identidad musical. Porque, o sea, yo cantaba mis canciones, pero decían, oye, me encanta, pero se parece a... Ok, sin ánimo de poner palabras en tu boca, tú sientes que en tus otros proyectos tenías que seguir quizás como borrego, que a lo mejor puede ser una palabra difícil, pero tenías que seguir el lineamiento que te imponía otra gente o un productor o de repente el criterio que tenía una agrupación y ahora te sientes como más empoderado. Más libre. Oye, cuando estaba en Calle Cega, sí, sí, tenía que hacer lo que los managers decían, las canciones las escogían ellos, algunas, pero pienso que eso no es ser como... No es la palabra, un borrego, pues, no es la palabra, porque eso es ser aprendiz. Y si yo no hubiera aprendido en ese momento, creo que hoy en día se me hubiera hecho un poquito más difícil o se me hubiera hecho difícil. No solo en las entrevistas, también en el escenario, a la hora de escoger temas, a la hora de cantar, a la hora de proyectarme. Pero pienso que Calle Cega fue una experiencia o fue una institución, para mí fue una escuela. Yo digo así, Calle Cega fue mi escuela. Con mi hermano, los Lázaro de la Salfa, fue en una universidad. Fue muy lindo. Claro, y hoy en día... Estás en un doctorado. Estás en un doctorado. Claro, y 10 años. Aprovechando que te tenemos aquí, ¿cómo has visto la unión de Chino y Nacho? Bellísima, claro, una unión hermosa, siempre apuesto a ellos, siempre he admirado su música, admiro sus letras, y creo que nosotros los venezolanos somos así, hay que unirnos, hay que seguir levantando la bandera de Venezuela. Sí, siempre has sido buen compañero, tú siempre has sido buen aliado, y eso te ha llevado a estar en el escenario con Grandes de la Salsa, te vimos reciente con La Dimensión Latina, con Oscar de León, ¿cómo te sientes con ese show y esos espectáculos? Oye, con Oscar de León y La Dimensión Latina tuve el honor, después de ser partícipe de la historia musical en mi país y en el mundo, porque abrí los conciertos de Oscar de León y La Dimensión Latina, el junte histórico. Creo que eso fue un momento impresionante, aprendí de ellos, conocí mucho más a La Dimensión Latina, que de hecho tuve una colaboración en una canción llamada para mi gente con César Mojén, que es Albóndiga, el productor de todas las canciones de La Dimensión Latina, y es un sueño hecho realidad. y además es un gran padrinazgo. Nos queda poco para terminar, pero lo que quiero es que la gente sepa, estamos muy felices por ti, te queríamos tener, por el éxito que has tenido. Que nos digas por favor, cómo te preparas para el rumbón de Caracas, actualmente nuestra gente que nos ve en Venezuela, y también que nos enteramos de que vas a estar con aventuras. Llévame, llévame. He hecho realidad para mucha gente. Por favor, para terminar. Así mismo voy a terminar. ¿Quieres ver? Hey, mi gente linda, por aquí Lion Lázaro, bueno, aquí está un venezolano más alzando la bandera de Venezuela bien en alto en el exterior, y bueno, el 20 de junio me estaré presentando en el Monumental Simón Bolívar, junto a Grandes de la Música, Víctor Manuel, Oscar de León, Grupo Nietzsche, Jerry Rivera, Carlitos Bronco, Jackson Explosión Latina, Proyecto A, Afro Criollo, y El Hijo de Belki. Estaremos ahí, porque Sol Inver Show lo hace posible. Es así, este aplauso es para ti, qué gusto tenerte, y de verdad felicidades por seguir haciendo buena música en Venezuela, y seguir regalándole ese talento a tantos venezolanos que se lo merecen. Gracias, chico, no me echaste el chisme de aventura, pero bueno, quedó pendiente, cuando es el concierto. El 2 de noviembre. Mira, y es verdad que hay rumores de que se va a reunir Calle Ciega, o es puro bla, bla. Pero, ¿cuál Calle Ciega? Pues ya se reunieron los primeros. Los Calle Ciega, los que la generación es tuya. bueno, claro, si me llaman, ahí estaré. ¿Tú dices que sí? Yo digo que sí. No hay rivalidad. No, 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 para nada, todos son mis amigos, Omar Haceo es mi amigo, Luis Feremilio, Ken, ¿quién más? Chino, Nacho, son panos. Todos son panos. No, yo no tengo rivalidad con nadie, ni tengo competencia con nadie, la única competencia soy yo, más nadie. Pero es mi cachorrita, mamá. Gracias. Mi única competencia soy yo, eso es lo que quiero aclarar. Y por eso están en número uno con el tema y vienen mucho más éxito. Gracias, mi amor, por haber estado aquí. Gracias a la audición. ¡Zúmbate! Se pone caliente. Esto se pone caliente. Se pone caliente.